Ay, ay, brr, KMJ, el marcozano, marcianeke Hicimos la letra, baile, al anteparty de los malgueques Hicimos la letra con el marcianeke y el tío, pero jota costando billete Puchipete, en la calle estamos fuertes Toma el chupete, portate que apreten, que voy a conseguirme un pulete Cuatro con este, estás soto con billete, mientras me fumo un cuete Toma el chupete, portate que apreten, que voy a conseguirme un pulete Cuatro con este, estás soto con billete, mientras me fumo un cuete Quiere en la calle y en la disco siempre mareante, botella pa la guacha, los cordones brillantes Como Héctor el Fader pa los tiempos de arte, la nena quiere las dones, tráficas picastantes Deja las que me tiran, ahora tienen implante, queda loco, es mi lista puro, puro y gigante Estas mis manos bajan de la América con diamantcha, no son sus equipillas como como elefantes Más la usa, vámonos pa la callosa, me gusta como más goza, déme todo y no reposa Le doy que tazo en vez de rosa, y la bolsa rosa, cuando no da tan me rosa Luego fuma pa que tosa, y después te ature con la venosa, muévete como serpiente Te pego de esa venenosa, peligrosa, conmigo puro que goza, soy el que la haces sosa La boca me besa, entero yo hago en la pieza, ponte yo lo quieto, retiene pieza No quiere irse en cana, pero le meto presa, que me sigan los malditos con delicadeza Toma el chupete, importante que apreten, que voy a conseguirme un pulete Cuatro ponete, estás soto con billete, mientras me fumo un cuete La love, mi juguete, importante que apreten, encima la letra con el machané Que ella escribe MJ contando billete, puchipete en la calleta de fuente Toma te apoyas, tío, si te apoyas, yo salgo la matura y quiero casa a mi doctora Yo tengo tus y demoras, dale, mueveme esa cola, diciendo que reclama Dile que eso que te roba, yo te voy a dar chupete, y no es chupete Suazo, pues igual lo pata, no importa, si no tome caso de poderme despertar Y entramos de porto, no soy importante, yo aprete, no se gana en tu relación No, que nosotros pa' la disco vamos a entrar, de tu huella loco me la va a robar Una tautura de no puede conmigo plantear, hasta a mi pandilla lo he ganado Toma chupete, impórtate, capete, je, le voy a meterle chupete Cuatro ponete, estás soto con billete, je, tengo a mi copa con billete Toma chupete, impórtate, capete, je, le voy a meterle chupete Cuatro ponete, estás soto con billete, je, le voy a meterle chupete Cuatro ponete, estás soto con billete, je, le voy a meterle chupete No le doy material, dajo me tutorial, mírate tus Jordán, son FAKA Me pasen a la edad, no soy original, de la historia, llevando una cuñeta Ellos vamos a regresar, no quieren bajar, andamos criminal, en la dieta No le doy material, dajo me tutorial, mírate tus Jordán, son FAKA Me pasen a la edad, no soy original, de la historia, voy a llevarme una muñeca Ellos vamos a regresar, no quieren bajar, andamos criminal, en la dieta Me gustaron la de StarCore, StarBusy, pa' que sepa, que no nos vamos a decir Martenegue, DMJ, simmo la letra, ajá, me de la ropeta Simmo la letra, con el Martenegue, DMJ, nosotros somos corte, y eso se nos nota Que la gente corte, nosotros somos corte Martenegue, DMJ